La oficina secreta, tú no conoces ya, pa' que sepas, no tiene pena, dice que le gusta la actuación, que lleva lo de aquí, te la pena, le encanta llamar la atención, y que la película dice que suelta el moda, se exhibe y no le he incomodado, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mi me encanta, posada pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tirando un bellecito rico pa' la cámara, mueve tu cuerpo dale baby, no supe pa' la cámara, tirando un beso lodo, la cámara, poma goritas de ching, la cámara, que a ti te encanta el flanks y la guitarra, que me la toco contigo, yo que yo quisiera, seguí vacilando la noche entera, no me importa si eres mi guita poco repartera, la foto contigo no se las tiene cualquiera, Y la esposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una fila esposa, eh. Es que tú estás bien dura, fotogénica, pero una feora. Quieres que la firme, te dice que suelta de moda. Se exhibe, no le incomoda. Y me dice yo disfruto de la tira pa' tocar mi menta. Pa' posarra pa' la cámara, pone carita así pa' la cámara. Tiramos bailes y tu ritmo pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby. Pa' la cámara, tiramos un beso lobo. Pa' la cámara, pone boquita así che. Pa' la cámara, que a ti te encanta un flash, 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 flash. Foto, 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 foto. Qué rico, mami. Pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Foto, 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 foto. Pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Y te queso en loco, y yo a besblao. Ando con la cámara, floquera, que tira foto pa' una y lleva una pelada. Demente. Tiene planiente pa' arriba a mí. Es que te gusta posar pa' la cámara. Pon carita así pa' la cámara. Tiramos bailes y tu ritmo pa' la cámara. Mueve tu cuerpo dale baby. Amé, 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 amé. Pa' la cámara. Tiramos un beso lobo. Pa' la cámara. Pon carita así che. Pa' la cámara. Ca' que te encanta el flash, 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 flash. Tíratela, tíratela, flash, 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 flash Pa' la cámara, tirando un beso loco, pa' la cámara, tomando un bolito aceite, pa' la cámara, que a ti te encanta el flash, 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 flash. Esta es la oficina secreta, pa' que no sepa. Esto es pa' los micis, esto es pa' los repas. Para no te quise lo rompe de gota acá. ¡Waah! RON VOLTAL, RON VOLTAL. ¿Qué hicimos? Chacalización Global. ¡Waah!